Y seguimos con Nutrilite de Amway. La verdad es un gustazo tenerlos acá con nosotros. Y hoy tenemos una súper rutina preparada para ti. Hoy vamos a trabajar una rutina específicamente en el piso. Así es. Les damos la bienvenida a Cristian y mis monitores Sandra y Merle. La verdad nos da mucho gusto que hayas decidido cambiar tu estilo de vida por una vida más saludable, llena de ejercicio, llena de buena alimentación y llena de Nutrilite de Amway. Bueno, entonces les explicaba. No hay justificación, no hay barras para no hacer ejercicio. No necesitamos más que un tapete. Y si tú no tienes tapete en tu casa, no te preocupes. Puedes utilizar una toalla o una doble toalla para que no te vayas a lastimar. Hoy vamos a hacer ejercicios específicos solo para todo el cuerpo, pero en el piso. Pero como todo, siempre tenemos que empezar con un calentamiento previo. ¿Estamos listos? ¿Allí en casa? ¿Sí? Perfecto. No se diga más. Vamos a tomar aire. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Qué gusto tenerlos acá y qué gusto que hayan decidido tener una vida llena de salud. Nutrilite de Amway. Una vez más. Tomo aire. Exhalo. Y vamos a trabajar todo el cuerpo en el piso. Y vamos aquí. Suave. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Vamos al frente. Va. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Quiero ver sonrisas. Cuatro. Tres. Dos. Y quedo. Voy aquí. Abro y cierro. Abro y cierro. Acuérdate. No te preocupes. Si es la primera vez que haces ejercicio, vamos a tener diferentes niveles. ¿Sí? Para principiantes, intermedios, avanzados. Todo mundo se tiene que ejercitar. Ahora vamos a flexionar. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Ahora mueve el bracito. Ocho. Siete. Esta es una rutina donde nos va a dar mucha movilidad. Eso es. A nuestro cuerpo. Tres. Dos. Uno. Ahora. Abre y cierro. Abro. Cierro. Empieza a utilizar tus manos. Eso es. Disfruta. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Me quedo. Flexiona. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Y la sonrisa, ¿dónde queda? ¿Todo bien? Eso. Tres. Dos. Ahora abre y cierro. Ocho. Siete. Vamos a trabajar específicamente glúteo, abductores, abdomen. Comenzó. Baja. Ahora me quedo. Tomo aire profundo y vuelvo al frente. Flexión. Atrás. Frente. Atrás. Frente. Atrás. Frente. Atrás. Eso es. Frente. Atrás. Frente. Y cambio. Fíjate lo que hago. Abro. Cierro. Preparando los músculos. Un calentamiento siempre debe ser específico para cada parte del cuerpo que vayamos a trabajar. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Ahora sube rodillas. Ocho. Siete. Suave. Eso es. Va. Firme tu cuerpo. Cuatro. Eleva. Y las sonrisas no pueden faltar, ¿verdad? Para nada. Eso. Te digo, esta rutina va a ser específica para todo el cuerpo y va a ser para tanto nivel avanzado, intermedio o principiante. Ok. Tomamos aire. Inhalamos. Exhalamos. Perfecto. Chicos, estos ejercicios son exclusivamente en el piso. ¿Qué vamos a trabajar? Todo nuestro cuerpo. Vamos. Vamos al piso. Yo voy a dar indicaciones y vamos a tener tres niveles. Fíjate bien. Nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a empezar a trabajar toda nuestra espalda baja. Eso es. Vamos boca abajo. Perfecto. Espaldita derecha. Y vamos a trabajar nuestra espalda baja, abdomen, glúteo. Los coditos van pegados a lo que es nuestro pectoral, ¿ok? Después las manos sobre el piso y vamos a hacer un estiramiento de espalda baja. Eso es. Este es nuestro primer nivel, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Este es nuestro primer nivel. Ahí me puedo quedar. Después vamos a hacerlo todos. Segundo nivel. Ponemos nuestras rodillas sobre el piso, cuidando que la pelvis no vaya ni abajo ni arriba. La pelvis va alineada con nuestras cervicales. Y estamos haciendo fuerza en nuestros brazos. Comprimimos nuestro abdomen, comprimimos nuestro glúteo. Y ahora, Sandra, te voy a pedir que te quedes ahí. Ahí donde estamos. Excelente. Merly y yo vamos a hacer un nivel más, ¿ok? Nos ayudamos con nuestros pies y elevamos, ¿sale? Y quedamos en una plancha. Esto ya es un nivel mucho más fuerte para a lo mejor intermedios avanzados. Aquí nos quedamos y vamos a empezar a hacer flexiones. Merly se queda en el mismo nivel y yo voy a empezar a hacer flexiones de cadera. Fíjate bien. Ocho. Perfecto. Siete. Aprieta abdomen. Este es un ejercicio ya avanzado, ¿ok? Tú decides dónde quedarte. Inclusive puedes intentarlo. ¿Cómo vamos, chicos? Bien. Excelente. Tres. Perfecto. Dos. Una más. Y descansa. Vuelvo. Vamos abajo todos. ¡Uh! ¿Se sintió algo? ¿Sí o no? Te voy a dar muchas opciones para trabajar en el piso acostaditos. Fíjate bien. Empezamos. Vamos a hacer extensiones con nuestra espalda, de nuestra espina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos, chicas? Ahí en casa, ¿todo bien? ¿Ya empezamos? ¿Ya se despertaron? Perfecto. Y vamos a empezar nada más. Estira. Manos en la barbilla. Ocho. ¿Sí? Siete. Sigue ahí, Sandra. Seis. Fíjate bien. Quiero que chequen esto. Mi espalda se encuentra derecha. Mis pies pegados. Contraigo pompi. Y lo que hago solamente es una extensión de espina. ¿Sí? Después nos vamos al segundo nivel. Fíjate bien. Merle. Vamos a estirar. Tus pies se quedan abajo. Cinco. Eso es. Ahora, con las manos al frente. Ocho. Eso es. Siete. ¿Qué estamos trabajando ahí? Espalda baja. Ahora, yo voy a un nivel un poquito más avanzado. Estira. Da. Ocho. Da. Siete. Estoy involucrando piernas. Perfecto. Seis. ¡Ay, ay, ay! Cinco. Y me quedo arriba. Me quedo aquí. Estira juntos. Crece. Inhala. Exhala. Crece, crece, crece. Y descansa. Uy, ¿se sintió algo? ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Y seguimos ahora. Un ejercicio más. Vamos a ponernos en cuatro puntos. ¿Ok? Imagina. Te estoy dando opciones. Tú puedes hacer mucho más repeticiones de los ejercicios que podemos trabajar en el piso sin ningún accesorio. Solamente más que tu propio cuerpo. Vamos a estar alineados. Nuestro hombro, nuestro codo. ¿Sí? Y nuestra muñeca bien alineados. Imagínate que estás en una base de cuatro puntos. Y el primer nivel, todos lo hacemos juntos. Elevamos la mano derecha. Eso es. Ocho. Cambiamos. Cambia lado. Izquierda. Una vez más. Elevo. Cambio. Izquierda. Qué fácil, ¿no? Ok. Sandra, se me queda en ese nivel. Esto es para la gente que apenas va iniciando. ¿Qué estoy trabajando aquí? Mi espalda. Mi centro. Mi abdomen. ¿Ok? Mis hombros. ¿Sí? Tú lo tienes que contraer. Tienes que alargar y contraer. Cuatro más. Cuatro. Perfecto. Una vez más. Estira. Ahora, Merle. Merle y yo vamos a estirar. Fíjate bien. Vamos a estirar. Una mano y una pierna. Pero va a ser más lento. Y cambia. Eso es. Combina. Sin desbalancearte. Estira. Otra vez. Subo. Llego. Y regresa. Ok. Eso es. Ahora fíjate lo que vamos a hacer. Nos vamos a quedar ahí. Una sola mano. Sandra Merle. Una sola mano y una sola pierna. Y voy. Ocho. Eso es. Siete. Perfecto. Seis. Bien alineado. Cinco. Estira. Cuatro. Qué rico. Qué delicia. Tres. Va. Dos. Descansa. Cambia lado. ¡Uh! ¿Se está sintiendo algo? ¿Sí o no, chicos? Perfecto. Cambió. Son ejercicios específicos. Estira una pierna. Estira un brazo. Aprieta bien tu abdomen. Estira bien tu pierna. No desalines. Y voy. Ocho. Va. Siete. Cinco. Una más. Cuatro. Siente el trabajo. Tres. Va. Dos. Y ahora ahí me quedo. Unos segundos. Bien alineado. Estira pierna. Estira brazo. Y descansa. ¡Ah! Recuperamos un poquito hacia atrás. ¿Se está sintiendo algo? Nada. Nada. ¡Bien! Oye, qué buenos ejercicios nos está trayendo. Vamos. Posición de cubito lateral. O sea, mejor conocida como de ladito. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Primero, nuestra cabeza pegada a nuestro brazo completamente. El cuerpo completamente derecho. ¿Sí? Aprieto bien abdomen. Y lo que voy a hacer, chicas, ahí en casa también, es elevación. Una abducción de pierna. Voy a separar. Fíjate lo que hago. Ocho. Siete. Estoy elevando. Seis. Perfecto. Cinco. Muy bien. Cuatro. Va. Tres. Sigo ahí. Ahora, siguiente nivel. Incluyo un poquito la parte superior. Mira. Ocho. Sí, Merle. Siete. Perfecto. Seis. Buenísimo. Cinco. ¡Uh! Cuatro. Tenemos muchas opciones para trabajar. Ahora, yo me voy. Yo me voy a un nivel un poquito más avanzado. Fíjate lo que hago. Pongo mi mano aquí y estiro. Subo más. Ocho. Y ya tenemos los tres niveles. El básico, ¿ok? Me puedo quedar sin manos, Sandra. Solamente la pura pierna. Aquí con Merle, que es una combinación un poquito más pesada de brazos y piernas. Y yo ya estoy trabajando una flexión. Ocho. Perfecto. Siete. ¿Se dan cuenta? Seis. Va. Sino. Buenísimo. Cuatro. Va. Descansa. Y cambio. Vamos boca abajo. Y estoy girando. ¿Cómo nos sentimos ahí en casa? ¿Bien? Perfecto. Voy a trabajar pura extensión de cadera, que va directo a este tránsito del glúteo. Nos quedamos aquí y voy con derecha. Derecha, levo. Izquierda. Combinado. Derecha. Buenísimo. Izquierda. Eso es. ¿Cómo me voy sintiendo? Va. Derecha. Va. Izquierda. Fíjate bien. Derecha. Es una extensión. Necesito separar mi pierna, ¿sí? Del piso. Eso es. Extiendo. Es una extensión de cadera. Sigo ahí. Derecha. Muy bien. Izquierda. Eso es. Ahora me quedo con la pura pierna derecha. Derecha. Va. Derecha. Va. Arriba y abajo. Derecha. Va. Derecha. Eso es. Me quedo ahí arriba. Ahí sosteniendo. Solo sostengo el pie en punta y ahí ya estamos haciendo una contracción. Cambio. Cambio y me voy con izquierda. Y izquierda. Eso es. Izquierda. ¿Sí? Izquierda. Puedo hacer cuatro o seis repeticiones más. Yo ahí me quedo para darte opciones. Me quedo arriba. Sosteniendo. Sosteniendo. Bajo un poquito menos. Duele. Descansa. Cambia. Nos vamos al otro lado. Eso es. Para seguir trabajando la otra parte. Eso es. Estira tu cuerpo totalmente. Primer nivel. Con la abducción de nuestra pierna. Vamos a... Con el primer nivel solamente abrimos. Ocho. Eso es. Siete. Contrae. Cinco. Respira. Cuatro. Ahora lo que vamos a hacer es incluir brazos. Fíjate bien. Ocho. Eso es. Estira. Facilísimo. Seis. Dale movilidad. Cinco. Bajo. Cuatro. Ahora yo me voy al tercer nivel. Pongo mi mano aquí al frente y voy a flexionar. Ocho. Perfecto. Siete. Respira. Seis. Comprime. Cinco. Eso es. Cuatro. Se está sintiendo. Tres. Ya vamos a terminar. Dos. Buenísimo. Uno. Y descansa. Y ahora sí. Vamos a irnos boca arriba. Fíjate bien. Boca arriba, chicas. Eso es. Porque vamos a trabajar la parte, ¿sí? La parte posterior de nuestras piernas con elevaciones. Vamos a acostarnos. Eso es. Piernas flexionadas. Súper bien. Y lo que vamos a hacer es, de esa manera, vamos a elevar nuestra cuadera. Fíjate bien. Subimos. Uno. Y bajo. Dos. Subo. Y bajo. Eso es. Subo. Y bajo. Lento. Exhalo. E inhalo. Fíjate bien. Aquí el apoyo que tengo es en los hombros. Y lo único que hago es la elevación de cadera. ¿Ok? Subo. Ahora, Sandra. Fíjate bien. Sandra se va a quedar subiendo y bajando. Sube. Y vas. Pero tocando piso. Vamos a pasar al siguiente nivel. Donde Merle, ¿sí? Va a quedar en el aire. No va a tocar el piso. Si lo checa, se queda en el aire. Ocho. Perfecto. Siete. ¿Qué estamos trabajando? Pelvis. Movilidad. Pero ahora, sigan ahí, chavas. Sigan ahí. Seguimos. Pero viene un reto un poquito mayor. Fíjate bien lo que hacemos. Elevo. Y yo quiero que eleven una pierna. ¿Sí? Ustedes se quedan igual, chavas. Ocho. Elevo. Siete. Eso es. Cinco. Eleva pelvis. Cuatro. Este es un nivel más avanzado. Tres. Va. Me quedo ahí un poquito con una pierna. Estira bien tu pierna. Estira bien. Y el puente de hombros. Ahora, cambia. Seguimos con movimiento. Seguimos con movimiento. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Estira bien tu pierna. Estira bien. Ocho. Va. Siete. Eso es. Cinco. Va. Y me quedo arriba. Me quedo arriba. Me quedo arriba. Estira. Descansa. Eso es. Muy bien. Continuamos. Perfecto. ¿Cómo vamos? Bien. Ok. Vamos a sentarnos así exactamente como estamos. Así como está Sandrita. Yo me pongo del otro lado. Perfecto. Eso es. ¿Estamos bien? Eso es. Y lo único que vamos a hacer. Primero voy a explicar. Fíjate bien. Es como si estuviera en la playa. ¿Ok? Súper descansadito. Ahí estamos con las manos. Está perfecto. Buenísimo. Voy a sacar pectoral. Voy a sacar pectoral. Ahí estamos. Y lo que vamos a empezar a hacer. Brazo derecho, brazo izquierdo intercalado. Subo y bajo. Subo y bajo. Derecho, bajo e izquierdo. Eso es. Son ejercicios básicos. Eso. Eso. Excelente. Este es el nivel básico. Es una contracción de abdomen. Buenísima. Ahora Merle. Sandra va a seguir exactamente igual. Merle. Quiero que sigas con los dos brazos. Va. Ocho. Aquí ya metí mucho más esfuerzo. ¿Sí? Eso es. Sigo en el nivel básico. ¿Cómo vamos ahí en casa? Bien. ¿Te estás sintiendo el trabajo? Cuatro. Con energía. Venga. Tres. Va. Dos. Buenísimo. Uno. Ahora me voy a quedar con las dos manos arriba. Sandra. Me quedo con las manos en el pecho. Eso. Es un nivel más básico. ¿Ok? Ahí quedo. Merle está en un nivel más intenso. Saca un poquito más pectoral. Siempre. Tratando de alargar. Imagínate que alguien viene y estira coronilla y alarga, 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 alarga y descansa. Ah. Buenísimo. Se está sintiendo el trabajo, ¿verdad? ¿Cierto? Son ejercicios muy sencillos que los puedes hacer cuando vas de vacaciones en un ratito de ocio que tengas en la casa. Pones tu DVD, tu video de Nutrilite de Amway y con eso tienes. Vámonos boca abajo. Seguimos porque ahora seguimos con un poquito más de intensidad. ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Bien? ¿Chicos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí o no? Chicas, está excelente. Buenísimo. Ahora volvemos porque vamos a subir de nivel. Vamos a hacer unas push-ups buenísimas. ¿Ok? Nos quedamos aquí. Abrimos brazos. Abrimos el rango. Y fíjate lo que hacemos. Abajo. Y arriba. Y arriba. Abajo. Y arriba. Son flexiones. Es un nivel muy básico. ¿Ok? Chicas, se quedan ahí. Yo voy a ir a un nivel un poquito más intenso que es bajar y subir. Bajar y subir. Eso es. Son push-ups. Bajar y subir. Ocho más. Ocho. Eso es. Conciéntrate. Siete. Una más. Seis. Exhala. Cuatro. ¡Fua! Buenísimo. Tres. Va. Dos. Y descansa. Pongo rodillas. ¿Se sintió algo? Cómo no. Vamos a volver a repetir la serie porque vamos a subirle un poquito de nivel. Merle. Ahora vamos al segundo nivel. Sandra, te quedas igual. Y yo voy a hacer un reto más. Solo para gente que es súper, súper explosiva y que le gustan los retos. Vamos a volver. Preparación para push-ups. ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Bien? Aprieta. Rodillas. Antes de llegar al ejercicio, todo es una progresión. Vamos arriba. Eso es. Venga, Merle. Lo haces conmigo. Y hacemos aquí nada más. Uno. Y yo voy a elevar. Dos. Este es un nivel un poquito más intenso. Tres. Eso es. Cuatro. Inténtelo. Cinco. Fuerza. Seis. Estira. Siete. Una más. Y descansa. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Qué tal! ¿Qué tal, chicas? ¿Se sintió el trabajo? En brazos, en abdomen. Es uno de los ejercicios más, más, más completos. Ok. Seguimos el trabajo. Vamos boca arriba. ¡Uh! Te estoy dando muchísimas opciones en las cuales te puedes dar para trabajar. ¿Sale? Eleva una pierna. Eso es. Y solamente estira. Estira tu pierna. Fíjate bien. Bajamos. Hasta aquí, Sandra. Y subimos. Bajo. Y subo. Bajo. Merle y yo vamos a bajar un poquito más. Fija. Sube. Baja. Y sube. Acuérdate del rango. Baja. Y sube. Yo estoy separando un poquito la ponte. Ustedes pueden quedarse ahí. Solamente bajar. Y subir. Cambio pierna. Otra vez. Iniciamos. De un rango muy chiquito. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Ahora. Quiero hacerlo un poquito más pesado. Y estira. Siente el rango. ¡Uh! ¿Cómo vamos, chicos? ¿Se va sintiendo el trabajo, sí o no? ¡Sí! ¡Uh! Bajo. Y subo. Alarga. Bajo. Y descansa. ¡Uh! ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ahora vamos a terminar. Estos ejercicios son súper importantes para darle movilidad, articular, rango de movimiento a mi cuerpo. Vamos a trabajar. Vamos a acostarnos, chicas. Nos acostamos. Eso es. Fíjate bien. Vamos a hacer las clásicas abdominales. En otros DVDs vamos a hacer una clase especial, específica de solo abdominales. ¿Ok? Pero ahora vamos a dar un ejemplo, un pequeñito ejemplo. Las manos deben ir atrás, el dedo gordo detrás de las orejas. ¿Ok? Abre bien. Abre bien. Y lo que vamos a hacer es una flexión de espina. Lo que queremos hacer es flexionar de espina. Y subimos en dos tiempos. Uno, dos y bajo. Uno, dos y bajo. Uno, dos y vamos abajo. Ahora, Sandra va a seguir exactamente igual. Merle, te voy a pedir que subas una pierna. ¿Sí? Ese es su nivel más avanzado. Me quedo ahí con la pierna. Eso es. Va. Exhalo. Exhalo. Y leen. Exhalo. E inhalo. Cambia pierna. La intercalamos. Eso es. Exhalo. E inhalo. Y ahí estoy haciendo lo que no se debe hacer. Eso es. Perfecto. Es flexionar mi cuello. Sandra lo está haciendo perfectamente bien. El cuello se mantiene. Ella mira el ombligo. Eso es. Ahora, Merle, lo intentamos hacer con las dos piernas. Este ya es un nivel más avanzado. Más avanzado. El simple hecho de sostener las piernas arriba nos cuesta un poquito más de trabajo. Cuatro. Exhala. Dos. Y descansa. ¿Cómo estamos, chicas? ¿Cómo estamos allá en casa? Vamos a iniciar nuestro enfriamiento. La verdad, te dimos muchas, muchas opciones. Vamos a empezar aquí abajo. Vamos a quedarnos espaldita derecha. Eso es. Y vamos a empezar a enfriar las piernas lo más estirado que puedas. ¿Ok? La espalda lo más derecha. Y vamos a iniciar con nuestro estiramiento. Vamos arriba. Abajo. Eso es. Una vez más. Estira. Vamos abajo. Eso es. Sube y cruza una pierna y gira. Cambiamos lado. Eso es. Cruza pierna y gira. Eso es. Saca pectoral. Te dimos en esta cápsula muchísimas opciones para trabajar en el piso. No solo se trabaja de pie. Cambia. Vamos aquí. Y fíjate bien. Puedes estirar. Trabajamos un poquito de elasticidad. Puedo quedar en rodillas. Puedo quedar en tobillos. O puedo llegar hasta los pies. ¿Ok? Abro. Estira. Alarga. Baja. Vamos a subir lento. Quedo con rodillas. Eso es. Tomamos aire. Exhala. Y vamos a un lado. Por última vez. Vamos arriba. Bien suave. No subas. Cuando estés abajo. No subas de manera repentina. Vamos arriba. Tomamos aire. Inhalo. Exhalo. Y nos damos un fuerte, fuerte aplauso. Y los objetivos de esta clase, de esta cápsula, de esta sesión, fueron cumplidos. Que hicimos mucho trabajo específico para la zona de glúteo, de femoral. Trabajamos también nuestro pectoral. Trabajamos nuestro cuerpo completito, pero de una manera diferente. Ya no de pie. Sino también te mostramos opciones para trabajar en el piso. Te damos muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ve, no te pierdas las cápsulas de Nutrilite de Amway. Practicalas para que avances junto, junto con nosotros. Seguimos.